Ferrari publicó este jueves un mensaje de homenaje con motivo del 50 cumpleaños de Michael Schumacher, que no aparece en público desde su accidente de esquí de hace 5 años, en el que sufrió graves lesiones en la cabeza. El alemán, que ganó 7 títulos de campeón mundial de Fórmula 1 y 91 Grandes Premios, dio a Ferrari 5 coronas consecutivas. Entre 2000 y 2004, Ferrari ganó además 6 títulos en la categoría de constructores durante la etapa de Schumacher, que Estuvo en la scuderia, entre 1996 y 2006, nuestro campeón cumple hoy 50 años. Todos estamos contigo, Michael Publicó Ferrari en Twitter, nos unimos a toda la familia de la F1 para enviar nuestros mejores deseos a Michael Schumacher. Con motivo de su 50 cumpleaños Fórmula 1 El Museo Ferrari, situado en Maranello, en el norte de Italia, dedica actualmente una exposición al mítico expiloto Alemán El patrón de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolf, consideró a Schumacher, uno de los padres fundadores del Éxito que hemos tenido en los 5 últimos años, Michael Schumacher, que estaba retirado, regresó a la competición en 2010 para Correr 3 temporadas con Mercedes, sin poder ganar con ellos ningún gran premio Fue luego reemplazado por Lewis Hamilton El piloto británico ganó en 2018 su quinto título mundial personal y el cuarto con Mercedes Hamilton está ahora a apenas Dos títulos mundiales y 18 carreras ganadas de igualar los datos de, SUMI, el estado de salud del piloto germano se Mantiene en secreto desde su grave caída en los Alpes franceses en diciembre de 2013, su familia hizo una declaración a Través de Facebook antes de su cumpleaños y lanzó una aplicación para celebrar los éxitos deportivos, podéis estar seguros de que Está en las mejores manos y que hacemos todo lo que es humanamente posible para ayudarle, indicó la familia Gina Su hija, publicó igualmente un corto mensaje acompañado de tres fotos en su página Instagram, deseando un feliz cumpleaños al Mejor papá, su hijo Mick, campeón de Europa en Fórmula 3 la pasada temporada, va a disputar este año el campeonato De Fórmula 2, dentro de su camino hacia su gran sueño de competir en la categoría reina ¡Suscríbete al canal!